¡Hola amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas sean nuevamente a mi canal. Mi nombre es Jenny para los que no me conocen y es para mí un verdadero placer de que ustedes estén aquí acompañándome en un video más. El día de hoy, como ustedes lo pudieron leer en el título del video, les traigo un pequeño haul de decoración y estas son las cosas que he comprado para decorar mi baño. Como ustedes saben, si me siguen en los vlogs, esto ha sido una odisea completa porque primero no encontraba el color que quería, segundo compré unos cuadros por internet y nunca llegaron al destino, o sea, nunca llegaron a mí. Así es que pues me fui a Burlington a ver si encontraba algún cuadrito que me convenciera. No encontré ninguno, pero encontré uno parecido o más bien uno que sí combinaba con los colores que estoy utilizando para el bañito. Así es que pues me traje ese y por fin aquí estoy grabándoles este video. Pero sin nada más que decir, vamos a comenzar. Y bueno, mis reinas bellas, el día de hoy voy a comenzar mostrándoles esta alfombra que de hecho les voy a contar que con Ángel, con mi esposo, teníamos como la idea de decorar todo de un solo color, pero como que jugando un poquito con los tonos. Nos decidimos al final por el color coral y compramos esta alfombra que es la que va a ir a la salida de la ducha. Bueno, ya ustedes lo van a estar viendo en el video de decoración. Les cuento que esta alfombra nos encantó porque tiene los tres colores básicos que queremos utilizar en el baño, que son como el coral más encendido, un color más pastel, gris y blanco. Y pues por eso nos trajimos esa alfombra que nos gusta porque es bien suavecita, la tela está bien suavecita. Y pues qué delicia poner tu piecito limpio en una alfombra tan suavecita cuando sales de bañarte, ¿verdad? Vamos a continuar con las toallas, que les cuento que compramos un set de dos toallas, bueno, dos sets. Este set trae los tres colores, bueno, los dos colores que son gris y blanco, traen seis toallitas. Y este nos costó $3.99 creo, si no estoy mal, lo compramos en Target, al igual que la alfombra. Por si ustedes quieren ir a buscar una parecida, pues esta está en Target. Y también nos compramos estas que vienen así como sueltas. Estas las cogí desde el color coral porque ya tuve una mala experiencia con las blancas que compré anteriormente. Se ensuciaban muy fácilmente y pues una odisea completa. Estas son dos, es una más pequeña y está la más grandecita como para ir jugando un poquito con, también con las medidas de las toallas. Ya les vamos a ir mostrando nosotros en el video de decoración a dónde las vamos a poner. A mi esposo y a mí nos vamos a tener los cepillos en el lavabo, en la parte de arriba del lavabo. Porque en la parte de abajo, Mylenia ahora anda abriendo cuánta gaveta se le pone enfrente. Así que no queremos que Mylenia esté jugando con nuestros cepillos de dientes. Número uno, porque ahí están todas las bacterias de nuestra boca. Y no, tampoco queremos cepillarnos con las bacterias del suelo. Entonces, pues por eso nos dimos a la tarea de buscar unos sets, por ejemplo, como estos. Que vean qué bonitos están. A mí me encantó el color Rose Gold que tiene en la parte de arriba y de abajo de este vasito donde van a ir los cepillos. También me gustó la idea de que sean así transparentes. Y que los agujeros que tiene en la parte de arriba donde se ponen los cepillos y la pasta sean bastante amplios. Para así poderlas limpiar con más facilidad. Este me encantó, me encantó la verdad el colorcito. Está bien chulo, se ve bien finolis. Este también lo compramos en Target. Nos costaron $7.99 cada uno. Lo vimos también en Burlington. Y en Burlington también tenían el mismo precio. $7.99 u $8.99, no recuerdo muy bien. Para continuar les voy a mostrar esta chulada de arreglo floral. Que les cuento que yo estaba pues cerca que quería hacer el arreglo por mí misma. Pero no va a ser así. La verdad es que se me hizo más fácil y más económico también. A veces uno anda buscando por unas flores que le gusten a uno. Y busqué de estas florecitas que se ven como que bien pobladas. No hay mucho espacio entre la flor o el pétalo y el tallo de la flor. O sea casi no se ve lo verde. Se me hicieron un poco caritas en Walmart. Porque las que vi valían $5 dólares cada una. Y pues aquí hay 1, 2, 3, 4, hay 5 flores. Y me costó $12.99. Supuestamente que el precio regular es de $20 dólares. Así es que pues se me hizo muy bien. Porque era algo como lo que yo había buscado. Que pues vinieran varias florecitas y no se viera el espacio. Ni se viera nada verde. Sino nada más el color de las flores. Así es que esta regla a mí me encantó. Y este color ni se diga. Me fascinó. Me enamoro. Vamos a continuar con las velas. Que no puede faltar en ninguna decoración. En esta ocasión tengo dos. Porque aún no me he decido cuál voy a estar utilizando. Esta la compré en Target. Me costó $10 dólares. Y esta me salió gratis. Porque me la regaló mi hermana. Pero esta, oh Dios mío. La verdad y les soy sincera. No sé si dejarla para mi cocina. O pues ponerla en el baño. Porque esta cosita poderosa es una delicia. Me encanta. Vean. Ese es el olor. Es Pink Pineapple. Pero esto es una delicia. En todo el esplendor de la palabra. Esta vela solo la abres. La puedes poner como en la mesita de noche. En tu cuarto. Y es un olor tan delicioso. Yo no la he prendido. No la he utilizado. Porque como les repito. Ni siquiera he sentido la necesidad de encenderla. Porque huele deliciosísimo. Así es que se la súper recomiendo. Este color es como un color peach. Pero más pastel. Un durazno. Pero bien bien pastelito. En la cámara casi casi que se ve blanca. Creo yo. O como color beige. Beige. Pero está muy bonita. Me gusta esta vela. Me gusta el olor. Más que el color. Y esta sí está un poquito más encendida. Así es que pues no sé cuál voy a terminar poniendo. Y vean. Esta es como una florecita. Un cuadro de más flor. Este cuadro. Para serles honestas. Lo encontré. En el área de decoración para las niñas. Pero me gustó mucho el color. Y sentí yo que pues sí iba a combinar con la decoración. Y con el color que estoy utilizando para decorar. Yo también lo compré en Target. Y para terminar les cuento que me fui a Burlington. Pues a resolver ese problema del cuadro. Porque necesitaba un cuadro para la pared. No quería que quedara sola. Y me traje este. Que son unas flores. También me gustó porque los colores creo que son muy acorde a lo que voy a estar utilizando. Llegó Ángela y me empezó a nerviosa. Y bueno esto ha sido todo para el video del día de hoy. Espero que les haya encantado. Antes de despedirme le quiero mandar saludos a unas personitas nuevas que se han unido al canal. Muchísimas gracias por haber confiado en mí. Por haberle dado click a ese botón de suscribirse. Estoy hablando de Janet Bertrand. Muchísimas gracias Janet. Que Diosito te bendiga. Bienvenida al canal. También de Isa Alvarado. También le quiero mandar un saludo a Mayra Bloss. A Wanda Maduro. A Imelda Flores. A Daya de la Rosa. Miriam Paredes. A Ariadna Cascante M. Un saludo muy especial a Elizabeth Berlanga. A Patricia Cordero. A Vanessa Gil. A Gabi de Silva. Y un saludo muy especial a Carla Gabriela Rodríguez. Que pues yo le había comentado que le iban a dar saludos en el video anterior. Pero se me pasó. Se me olvidó. Así es que aquí está tu saludito. Muchísimas gracias a todas ustedes por haber confiado en mí. Y por estarse uniendo al canal. Es para mí un verdadero placer de que ustedes estén acá conmigo. Haciendo parte de este sueño. Muchísimas gracias. Que Diosito me las bendiga. Y les multiplique todo lo bonito que desean para mi vida. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Como les comentaba al principio. Son poquitas las cosas. Pero pues espero que les hayan gustado. Las espero el domingo para que ustedes puedan ver cómo finalmente me quedó mi baño. Que finalmente lo voy a poder decorar. Estoy muy emocionada y muy contenta por eso. Allá las espero. No se olviden que si este video les gustó me lo dejen saber con su like. Pueden comentarme de dónde me ven. Si quieren que les mande un saludito al próximo video. Si son nuevas para darles las bienvenidas. Y mandarles un abrazote gigante. Y muchos besitos. También si quieren compartir este video con sus familiares y amigos. Son libres de hacerlo. Yo no me enojo. Al contrario se los agradecería un montón. Suscríbete si aún no lo has hecho. Es totalmente gratis y no te vas a arrepentir. Pero de lo más importante. Querida amiga. No te olvides de sonreír. Porque la paz comienza con una sonrisa. Bye. Felicidades.